Páreme el consejo que nunca fuera, pendejo Páreme el consejo que nunca fuera, pendejo Que a las mujeres casas, a la que la mirara le lego Que a las mujeres casas, a la que la mirara le lego Este es el channel de Carlos Rico, y su zapato lo vale Y como no fui pendejo ningún consejo, coqui Y como no fui pendejo ningún consejo, coqui Las casas, las disolteras, todas me gustan a mí Las casas, las disolteras, todas me gustan a mí Páreme el consejo que nunca fuera, pendejo 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 A la mujer es casada que la mira, a la de lejos A la mujer es casada que la mira, a la de lejos